En Julio, AMC sabe muy bien lo que quieres. Mad Dogs, disfruta nuevos episodios con mucha acción y humor negro. Fear to Walking Dead, revive las dos temporadas de una de tus series favoritas, The Night Manager. No te pierdas los momentos decisivos de esta apasionante historia de espionaje. Y además, Boulevard, el último film de Robin Williams. Y toda la acción y la maestría de Tarantino en la saga Kill Bill. Lo que te gusta está en Julio en tu canal AMC. En el próximo episodio de Fear to Walking Dead. Fear to Walking Dead. En agosto, el apocalipsis.